Y ahora hay buenas noticias en China porque ya ha terminado el confinamiento, ya no están aislados, ya terminó la cuarentena, no están más aislados. Y está Javier, que es argentino y se encuentra ya en vivo para contarnos esta situación. Otra buena noticia es que en las últimas 24 horas no hubo muertos. Javier, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, disculpen la mascarilla, pero para salir a la calle tenemos que estar con mascarilla. Ah, contanos un poco cómo es el día a día en Wuhan después de estos dos meses de aislamiento. Y mirá, lo que te decía de la mascarilla, por ejemplo, es cuando salís de tu casa para manejar, tomar transporte público, ir al trabajo, en el trabajo inclusive, todo tenés que andar con mascarillas. O sea, ¿es obligatorio? Es obligatorio, sí. Bien. Sí, si llegás, si quizás a ver un poco de fondo y prestás atención, a lo mejor ves la gente caminando, está todo con mascarilla. Claro, todavía está en duda, viste, en algunas partes del mundo el tema de si se usa o no la mascarilla. Quizás vos nos podés contar un poco más desde la experiencia de ustedes. Mirá, no soy médico, no soy infectólogo como para poder tener una opinión calificada. Hay muchas opiniones y quizás hay que escuchar un poco. Veo que está cambiando un poco la tendencia de muchos países en cuanto a las recomendaciones de mascarillas. Javier, bueno, pero acá lo importante de Wuhan es estar recobrando la normalidad. ¿Cómo es la vida ahora, después de una larga cuarentena y ser el primer lugar de cuarentena en el mundo? Y mirá, hoy es un día importante porque hoy es el primer día en que la mayor parte de la gente puede salir de sus casas, salir a la calle. Hoy ves mucha gente caminando en la calle. Esto fue una transición gradual, empezó más o menos hace dos semanas, habilitando a gente para ir a trabajar, solamente para ir a trabajar gradualmente. Pero en esos momentos salías a la calle y los comercios estaban cerrados, excepto supermercados y hospitales, estaba todo cerrado. Y a partir de hoy, hoy ya ves mucho más movimiento, muchos comercios chiquitos que ya están abiertos, mucha más gente en la calle. Vos hiciste cuarentena, ¿cómo estaba con tu familia? Claro, yo estuve con mi familia, yo hice, en mi caso fueron ocho semanas, estar solo en casa, sin salir. Yo empecé a salir hace 10 días, 10, 12 días para ir a trabajar y para mi esposa hoy es el primer día que puede salir, así que para ella fueron 76 días. Bien, ¿y qué hiciste lo primero que después de que saliste? Nada, salimos todos juntos con la familia, mi esposa y mis dos chicos, nos sacamos una foto en la calle. Está bien, está bien. ¿Y qué sensaciones tienen en tu casa? Digo, tu mujer, vos, ¿qué sienten en este momento? Y mirá, es una alegría saber que ya se pasó la parte más difícil, porque la verdad que fue difícil. Se fue, se tomó muy en serio, viste que no podíamos salir, que había incertidumbre de cómo conseguir alimentos. Fue un momento muy difícil, así que saber que ese momento ya está pasado es bueno, pero también sin tomar ser sobreconfidente, sobreconfidente, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que seguir teniendo cuidado con muchas precauciones, no es que se pasó el problema, el problema sigue estando. Claro, en todo el mundo, digamos, todos tienen los ojos puestos en Wuhan, todos estamos mirando a ver qué hacen ustedes y qué dejan de hacer, porque de algún modo queremos imitar las cosas que salieron bien. Y desde ya que el aislamiento funcionó, ¿no? De entrada, dos meses completos de aislamiento. Mirá, el aislamiento es diferente a cómo se está haciendo en muchos lugares. Acá quizás se pudo hacer por algunas ventajas de que es un gobierno más fuerte, pero acá realmente fue a rajatabla, fue no podía salir, si estabas en un departamento de edificio, no podías salir de tu propio departamento. No podías, la comida te la llevaban por delivery, por envío a domicilio, a la puerta de tu casa. Y hay otra cosa que con el tiempo ya un poco nos olvidamos. Acá lo que se hizo durante un tiempo largo fue que se iba departamento a departamento, casa a casa, controlando a ver si había gente enferma, y si había gente enferma se la llevaba a los hospitales. Claro, o sea, un esquema muy rígido. Javier, vos trabajás en una, creo que sos encargado de una empresa, ¿verdad? En una empresa automotriz, sí. Sí. ¿Y cómo es la vuelta al trabajo? ¿Hay precauciones? ¿Ya se ha normalizado? No, mira, la vuelta al trabajo, ya hemos vuelto casi todos, hoy fue un día que estábamos, casi el 95% del personal volvió hoy. Hay un par de personas que todavía no pudieron conseguir tickets de tren o de avión para volver a Wuhan, pero en los próximos días van a volver. Así que la gente está, lo que hace falta, lo que estamos haciendo es muchas cosas de prevención, muchos cuidados en las oficinas, todos con barbijo, manteniendo distancias mínimo de dos metros en las oficinas. Inclusive, para darte una idea, cualquier cosa que antes eran pequeñas reuniones o conversaciones de una persona a otra cara a cara, ahora se hacen todas por celulares, por el equivalente de lo que sería un WhatsApp. O sea, siguen manteniendo varias medidas, porque vemos algunos videos de esta vuelta a las calles, que se abrazan, que se dan besos, yo te iba a preguntar, ¿qué se siente de volver a dar un abrazo? Falta, todavía ni siquiera estrecho manos. Cuando nos encontramos con alguien, todavía no estamos con confianza como para estrechar manos. Ah, perfecto. Javier, te voy a pedir que hagas de camarógrafo acá de Canal T. ¿No nos mostrás un poco ahí atrás tuyo el movimiento? Esperame un segundito, esperame un segundito y lo hacemos, ¿sí? Dale, dale. Y a veces es complicado girar la cámara. Ahí está. Te estoy mostrando la calle de enfrente, no es una de las calles más transitadas, pero ves que ya hay gente en la calle, hay autos, un poco de autos. Pero si hablábamos hace 20 minutos, veías a toda la gente que ya estaba volviendo del trabajo, había mucha más gente en la calle. ¿Qué hora es ahora ya? Y ahora son las 6 y 40 de la tarde. Claro, 11 horas de diferencia. Pero, por ejemplo, si estás viendo, esta es la puerta de una comunidad, esta puerta de una comunidad estaba bloqueada hasta hoy a la mañana. Había gente de seguridad controlando que podía salir o entrar, nada más, pero no estaba abierta como la ves ahora. Claro, sí, sí. Y ahí estamos viendo el tránsito. Así que, bueno, Javier, bienvenido a la normalidad. Así que te felicitamos. Nosotros hablábamos con vos hace un tiempo largo, cuando empezaba la cuarentena. Y la verdad que con chiquitos chiquitos la habrán pasado duro, ¿no? Sí, y bueno, la estamos conociendo todos ahora como es. Nosotros ya la pasamos y ustedes en Argentina hay mucha gente que la está viviendo de la misma manera. Claro. Sí, hay que hacer el esfuerzo. Lo único que, en perspectiva, es un esfuerzo duro. Pero si se hace el esfuerzo, como una comunidad se hace el esfuerzo, la verdad que da los resultados. Ese sería el consejo, ¿no? Que nos das. Sí, es un consejo que es un consejo, la verdad que lo tendríamos que entender todos juntos, colectivamente, ¿no? Si hacemos todos el esfuerzo, da resultados. Si la mitad lo hace y la mitad no lo hace, va a ser duro y va a ser más largo. Seguro. Javier, gracias, ¿eh? Gracias y, bueno, a disfrutar del trabajo ahora. Bueno, ahora el descanso.